Bienvenidos, boxeros y boxeras, a un video más aquí en La Caja Geek. Hoy estamos de vuelta con la serie de 13 datos que arruinarán tu infancia. Así que si aún no has visto el capítulo anterior, te lo dejaremos en la anotación de aquí arriba para que vayas a verlo de inmediato. Y bien, luego de un poco de spam, vámonos directamente con otros 13 datos que arruinarán tu infancia. Comencemos. Antes de empezar el video, queremos recordarte que te suscribas al canal y que actives la campanita para no perderte de ningún video de La Caja Geek. Ahora sí, empecemos. Arrancaremos este segundo episodio con una escena algo... sugestiva, la cual encontramos en Los Padrinos Mágicos. Y eso es todo lo que debes saber sobre el origen de los bebés, hijo. ¿Para qué es la máquina? Te lo diré cuando crezcas. Transporte escenar. ¡El autobús! ¡Me voy! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué niño tan genial! ¡Qué bueno es haber podido pasar ese rato con él! Pero ahora tenemos toda la mañana para hacer lo que se nos antoje. ¿Tú piensas lo mismo que yo? Yo no pienso decir nada, solo diré que esto es muy incómodo. Y obviamente, dos adultos, solos, en una casa... ¡Sexo! Repitiendo su aparición en esta segunda parte, tenemos ahora a las chicas superpoderosas. La señorita Velo era un personaje bastante enigmático en esta serie. Se trataba de la secretaria del alcalde, cuyo chiste recaía en que nunca podíamos ver su rostro. Sin embargo, sí pudimos verla con el alcalde en situaciones bastante... extrañas. La siguiente escena que veremos viene de Jimmy Neutrón. Una de las series más populares de Nickelodeon. En esta escena, el padre de Jimmy está relatando una historia sobre los Pais. Aunque luego las cosas terminan en una historia un poco más... peculiar. La siguiente escena es una escena que a mí en lo personal me encanta. ¡Vayamos a verla! ¡Ey! ¿Y esta cajita sobre el baúl de esperanza de mamá? ¡Eso! ¡Es mi cajita de los sueños! ¡Ja! ¡Perdón, papá! ¡Ja, ja! ¡No te preocupes, Timmy! ¡Mis sueños se acabaron hace años! ¡Hace cuántos años! ¿Qué edad tienes? Por si no lo entendiste, el padre de Timmy básicamente le está diciendo que sus sueños se acabaron el día en que Timmy nació. Es por eso que le pregunta su edad. Bueno, en mi opinión, creo que la honestidad es mejor que ir a comprar cigarros. El laboratorio de Dexter fue una de las series más exitosas de Cartoon Network. Aún así, no está exenta de haber utilizado chistes un tanto subidos de tono. Escenas que cobran más de un sentido conforme vas creciendo, porque te vas volviendo más sucio. Pocas series se vuelven tan legendarias e icónicas como Los chicos del barrio. Esta también es una serie que en varias ocasiones se dio la libertad de hacer chistes de doble sentido. Uno de ellos es el siguiente. En un capítulo de la serie, los chicos del barrio investigan sospechosas actividades de los adolescentes, las cuales se llevan a cabo en un lugar al que llaman El Punto. Luego de escuchar a uno de ellos decir que a ese lugar, que se encuentra en una montaña, subes como niño y bajas siendo un hombre. Ya estando en El Punto, el grupo decide investigar qué es lo que ocurre en un auto. Y sucede lo siguiente. Haciendo alusión a que habían descubierto a dos adolescentes teniendo relaciones. Si se preguntan qué fue lo que pasó en realidad, a los chicos les dio asco porque dentro del auto había un montón de suciedad y comida podrida. Volviendo del lado de Nickelodeon, tenemos ahora una serie que si bien no es una caricatura, sí formó parte de la infancia de muchos. Soy 101. La verdad es que este programa, creado por Dan Schneider, quien ha sido el responsable de otras exitosas producciones de Nickelodeon, como iCarly o Drake y Josh, mantuvo un humor bastante blanco a lo largo de todas las temporadas. Pero hay un episodio en el que agregaron un chiste de doble sentido. En dicho capítulo, Soy le pide a Logan que le dé clases particulares, pero no quiere que nadie se entere. Chase comienza a creer que Logan y ella están saliendo, por lo que Logan decide engañarlo para que crea que así es. Después de eso, Chase decide espiarlos. Y cuando confronta a Soy, digamos que terminan hablando de cosas distintas. En la época de los 90's, Nickelodeon manejaba un estilo de series diferente al que presenta hoy en día. Fue esa época la que vio nacer series como Bob Esponja, Ren y Stimpy y La vida moderna de Rocco. Es esta última la que ocupa un lugar en este top. Sin duda, el humor de Rocco era mucho más ácido y en ocasiones un poco subido de tono, sobre todo para los estándares de cualquier animación infantil hoy en día. En un episodio, Rocco y Heffer están buscando un lugar donde quedarse, y encuentran un establecimiento llamado No Tell Motel. Ahí piden una habitación y le dicen al encargado que se van a quedar toda la noche. Lo que provoca que el recepcionista los vea de una forma, por lo menos, extraña. Ahora hablaremos de otra legendaria producción, Shrek. Quizás recuerdes la escena en la que Burro y Shrek llegan a Duloc. Al entrar, Burro jala la palanca de una caja que dice Información, y un montón de pequeños muñecos comienzan a cantar la canción del reino. Más que un doble sentido, hay una línea de la canción que juega con las rimas que va bailando con cada palabra para crear un chiste. Más que un doble sentido, hay una línea de la canción que juega con las rimas que se va a hacer. ¡Bienvenida va y nuestras reglas son! En control siempre estén, todos llévense bien, Duloc el lugar feliz. Y ser césped es nulo, hacer pies y cú. Tis, tú lo es, tú lo es, donde vives muy feliz. A Arnold fue una serie que a pesar de estar dirigida para un público infantil, nos dejó bastantes enseñanzas que a veces le daban un tono más maduro a los episodios. Aunque tampoco evitó dejarnos una que otra referencia, que quizás de niños no entendimos. En un episodio, Arnold habla con su abuelo de por qué no termina la escuela. Su abuelo le dice que porque ha perdido ya demasiadas neuronas como para terminarla. Arnold trata de hacerlo sentir mejor, diciéndole que no es tan viejo y que aún tiene muchas neuronas, a lo que su abuelo le responde. Un diploma de graduación, lo que siempre quise, pero nunca tuve. ¿Y no puedes regresar a la escuela? No puedo Arnold, soy muy viejo y he perdido demasiadas neuronas para terminar la escuela. No eres tan viejo abuelo y todavía tienes muchas neuronas. No, no desde Woodstock. Puedes hacerlo abuelo, puedes regresar a la escuela y obtener tu diploma, es tu sueño. El festival de Woodstock fue una enorme fiesta hippie celebrada en 1969. Creo que no es necesario aclarar la inmensa cantidad de sustancias ilegales que debieron haber volado en los tres días enteros que duró el festival. Las sombrías aventuras de Billy y Mandy no se caracterizó por ser una serie precisamente inocente, aunque tenía sus límites. Sin embargo, eso no evitó que se dieran la libertad de dejar una escena bastante sugestiva. En un episodio, Eris, la diosa del caos, le dice a Billy que ahora él ocupará el puesto del amo del caos, por lo que Billy para celebrar comienza a desatar todo su salvajismo. Quizás haya sido a propósito, quizás no, pero... en fin, juzguen ustedes mismos. Ahora tenemos un dato que viene nuevamente de Shrek. No es precisamente una escena de doble sentido o algo por el estilo, pero sí un detalle bastante perturbador, que quizás no hayas notado de pequeño. En la primera película de Shrek, podemos ver en la escena donde los caballeros de Farquaad están encerrando a las criaturas de los cuentos de hadas que enjaulan a la familia de osos del cuento de Ricitos de Oro. Más tarde, cuando todos son desalojados al pantano de Shrek, volvemos a ver a papá oso y al pequeño osito, pero no vemos por ningún lado a mamá osa. Además de que hay que destacar que el pequeño osito está llorando. Muchas escenas después, vemos el castillo de Lord Farquaad, donde está viendo a Fiona en el espejo mágico. Pero si prestamos atención al primer plano de la habitación, podemos ver que tiene en su cuarto una alfombra de oso. ¿Pueden notar algo extraño? La alfombra tiene el mismo moño que llevaba mamá osa cuando la vimos en las jaulas. Eso explicaría por qué el pequeño osito estaba llorando en el pantano. Un asesinato del que quizás no te diste cuenta en Shrek 1. Y para cerrar, vamos con un 2x1. Hay un chiste de doble sentido justo antes de que Shrek y Burro entren al reino de Duloc. Vayamos a ver la escena. Se dice por ahí que uno trata de compensar con grandes cosas, grandes carencias. Y tomando en cuenta la estatura de Lord Farquaad, creo que ya no hace falta entrar en más detalles. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte para seguir disfrutando de más contenido. En la descripción tienes todos los enlaces a todas las redes sociales del canal, para que vayas a seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Y te enteres no solo de cuando subamos nuevo video, sino también de noticias relevantes del cine, videojuegos y más. Esto fue La Caja Geek. Hasta luego.